Vemos que Pablo, antes de ser un hombre de Dios, era Saulo. Era un perseguidor, prácticamente un asesino. Pero cuando tiene el encuentro con Cristo del camino a Damasco, su vida cambia. Porque entonces lo que tenía Pablo dentro salió y entró Cristo. Entonces ya no gobernaba Pablo, sino gobernaba Cristo. Y creo que este es parte del secreto que cada hombre y mujer tiene que buscar, de que Cristo vive en él. Si Cristo habita en ti, si Cristo vive en nosotros, entonces nosotros pensaremos como piensa Cristo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios te bendiga en esta hora. Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Tu hermano Pastor Ignacio de la Rosa te bendice. Bienvenido a este es tu canal, Excelencia Ignacio de la Televisión y a tu espacio, conociendo el mundo espiritual. Así que prepárate porque lo que se va a soltar hoy será poderoso. Sabes que usted vio la primera parte de este video y estuvo comentando, Pastor Christopher, queremos la segunda parte, queremos saber más del mundo espiritual y de cómo poder conectarnos con las cosas que no se ven. Amén, Christopher. Amén, vamos a iniciar rápido porque esta segunda parte estará poderosa. Aquí estamos desesperados. Aquí estamos desesperados ya. Quiero leer el verso 27 para darle y conectar con la segunda parte. Hebreos capítulo 11, verso 27, dice la palabra de la siguiente manera. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo viendo al invisible. Lo que queremos conectar es que el tema es viendo al invisible. Yo sé que mucha gente de la que estaba ahí en la primera parte quería saber cómo gente que estaban en la Biblia operaron viendo al invisible. Naturales. Naturales, gente que caminaron en lo natural, pero se mantuvieron viendo al invisible. El contexto aquí dice con Moisés, pero ahora mismo puedo visualizar que había un hombre llamado Pedro. La Biblia dice que Pedro, aún estando en lo natural, pudo discernir quién era Cristo el espiritual. La Biblia dice que Cristo pregunta, ¿Quiénes dicen la gente que yo soy? Muchos les revelaron, muchos dicen que tú eres el profeta, muchos dicen que tú eres el día, muchos dicen que tú eres el, pero ustedes, ¿Quiénes dicen que yo soy? ¿Acaso yo caminando con ustedes, ustedes han podido ver algo en mí diferente que no lo ven en los demás? En los demás profetas. O sea, Pedro se levanta y dice, tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios viviente. O sea, Jesús le dice, ¿Quién te reveló? Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre. Lo que está diciendo Jesús, no te lo ha revelado el mundo físico, porque el mundo físico no tiene ese código de mí. El mundo físico no puede ver eso de mí, pero tú pudiste sacarlo de allá y poder ver, aún estando en lo natural, miraste lo invisible. Entonces, Pedro, en otro contexto, aparece, aunque aquí hablamos de Moisés, y dice la Biblia que se le aparecieron, cuando él habla acerca de la enramada, y dice que se le apareció Moisés y Elías. O sea, cuando se le aparece Moisés y Elías, lo que me impresiona, Pastor Ignacio, es que Pedro disfraza el nombre de ellos. Y yo dije, pero ven acá, yo comencé a analizar, y yo dije, pero Pedro, en esa ocasión, no había Facebook, no había WhatsApp, no estaba Excelencia Cristiana, no estaba YouTube, que tú podías entrar y poder buscar un profeta, y decir, pero ven acá, el profeta tal, hizo tal cosa. Ahora mismo entramos a YouTube, y podemos buscar mensajes de Chichi Ávila y conocerlo, pero Pedro no conocía a Moisés, Pedro no conocía a Elías. Entonces, ¿cómo Pedro puede descifrar que es Moisés y Elías? Está tremendo eso. Entonces, yo le pregunto a Dios, y yo le dije, Dios, pero, 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 ¿cómo Pedro? Pedro no sabe, Pedro no caminó en ese tiempo, no había fotografía, no había un discernimiento de poder decir, era así, era así. Han pasado miles y miles de años. Entonces, Pedro puede discernir que es Moisés y Elías a través de qué? A través de que en el mundo invisible yo puedo ver los nombres reales. Ay, 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 tremendo. Entonces, Pedro dice, vamos a hacer tres en ramadas. Sí. Y me imagino ya que Jesús decía, Pedro no está caminando en lo normal, porque Pedro ya está loco, porque ¿cómo Pedro se acaba de dar cuenta que es Moisés y es Elías? Tremendo, tremendo. Es decir, yo caminando en lo natural, puedo ver en lo espiritual, personajes que estuvieron en la Biblia. Uf, eso está fuerte. Yo puedo, aún en lo natural, puedo caminar en lo invisible. Sí. Recordando que lo invisible es aquello que lo natural no lo puede ver. No lo percibe. Pero lo espiritual sí lo revela realmente como merece. Uf, tremendo. O sea, por eso Moisés, cuando está en este pasaje bíblico, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo viendo al invisible. O sea, cuando conectamos que se mantuvo viendo al invisible, revela algo muy fuerte, y es que cuando te acostumbras a caminar en lo invisible, amas la presencia. Sí, tremendo ahí. Por eso nosotros hemos entendido que Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques. Así es. Porque Moisés comprendía que cuando él caminaba en lo invisible, la presencia lo acompañaba y le revelaba lo que él realmente necesitaba. Por eso la gente, cuando salen de Egipto, la gente simplemente decía, preferíamos morir en Egipto, allá, que morir aquí en el desierto. O sea, Moisés caminando al invisible de la única manera que Dios podía darle la facultad y podía darle a Moisés entender que caminando al invisible era la única manera de poder dominar ese pueblo. Porque si Moisés caminaba de la manera que ellos caminaban, nunca iba a caer el maná del cielo. Porque a quien se les revelaba que mañana iba a caer el maná, era Moisés. Dile que salgan al campo y mañana va a caer esto. O sea, pero cómo va a caer, pero Moisés, tú estás loco, allá arriba no hay panadería. Dios. Allá arriba no hay gente que amasan harina. Eso es lo que ustedes no pueden ver, pero en mi mundo, en mi mundo va a caer el maná del cielo mañana. Tremendo. O sea, yo puedo caminar en lo natural y puedo ver en mi mundo lo que yo voy a hacer mañana. ¿Sabes qué, profeta? Hablando sobre este tan importante tema que estamos hablando, de ver las cosas espirituales, ver al invisible. Decimos el invisible porque los seres humanos no pueden verlo, no pueden ver a Dios las cosas del espíritu. Porque para poder verlo hay que estar en una atmósfera espiritual y es lo que se está enseñando en esta hora. Me voy a ir a la casa de Isaac. Dice que Dios habla con Samuel. Samuel ve a la casa de Isaac y ve, porque de su casa me he provisto el próximo rey. ¿Dónde quiero llegar a esta parte? De que Isaac, de que el profeta llega a la casa de Isaac. Cuando él ve al primer hermano de David, que lo ve alto, lo ve un hombre que es idéntico al rey que está, al rey Saúl, dice, no, pero este es el próximo hombre. Porque él no entendía que el próximo rey tenía que ser similar a Saúl al que estaba. Así es. Pero dice que Dios le habla a Samuel, escuche esto, le dice, no es él. Yo no miro como mira el hombre. ¿Dónde quiero llegar en esta parte, en lo espiritual? Es que Dios le habla a Samuel, profeta, delante del padre de David. Sí. Delante de los hermanos de David. Pero ellos no escuchan la voz de Dios, que habla con Samuel. O sea, ellos no escuchan cuando Dios habla con Samuel, ahí delante de ellos, y le dice, este no es. Exacto. Porque tú estás viendo quizás su apariencia, pero su corazón está calcomido, está sucio. Wow, muy fuerte. Yo puedo ver las cosas del espíritu. Tremendo. O sea, cuando un hombre, una mujer de Dios, está en el espíritu, no importa que esté rodeado de miles de gente, usted va a escuchar la voz de Dios. Amén. Cuando tenemos la mente de Cristo. Exacto. Podemos saber las cosas que aún no han pasado. Y esto es lo que queremos que usted aprenda. Cuando usted obtiene la mente de Cristo, cuando usted obtiene la unción del Espíritu Santo, usted puede ver lo que otros no van a ver. Usted va a ver cosas que van a pasar en años. ¿Sabes qué? Hay un tema que estoy preparando sobre los nombres revelados, nombres espirituales. Dice que en el cielo tendremos un nombre nuevo. Exacto. Pero estoy investigando en la Biblia de que hubieron nombres espirituales que fueron entregados a gente natural. Amén. Y ellos operaban bajo este nombre. Bajo ese nombre. Vemos a un Moisés. Amén. Que Dios lo envía como libertador y nace. Moisés no nació por nacer. No. Él fue enviado con este nombre. Vemos a un Sansón que se ha revelado antes de nacer y se da un nombre. Se le da un nombre. Vemos a Jesús que fue revelado con su nombre, nombres espirituales desde los profetas de Isaías y toda esa gente hasta que se revela el ángel a su madre. Se llamará Emanuel. Se llamará Dios con nosotros. O sea, son nombres revelados. Son nombres del cielo que no son naturales y ellos operaban en esta dimensión. Elías. Eran gente que tenían unos nombres, hermano, que eran revelados. Eran sus nombres originales del cielo. Por eso era la gran manifestación que había. O sea, vemos a un Jacob que Dios le cambió el nombre. Les cambió el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre que tenía era el natural. Y con el nombre natural no podía haber las cosas del espíritu. Y Dios le pone el nombre original que tiene en el cielo. O sea, que sí es posible que en esta tierra te encuentres con una mujer que porte una unción tremenda y es que Dios le puso su nombre original. Cuando te ponen tu nombre original, tú caminas en lo invisible. Ay, 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 ay. Y eso es lo que queremos, profeta, llevar a la gente a ese nivel. Sí. De que crean en las cosas espirituales. Aquí vemos que él dice, porque tenía los ojos puestos en el invisible. En el invisible. O sea, Moisés cuando ve la salsa, Moisés entiende que lo que él está recibiendo no es algo natural. Ah. Porque él ve la salsa que no se apaga, pero encima de la salsa dice que ve un ángel. Porque casi no hablamos de esto. No, no. No enfocamos en la salsa. Simplemente en la salsa. Sí. Pero encima de la salsa había un ángel que el fuego dice que no se apagaba. Exacto. Y está ahí en la Biblia esa parte. Y Moisés desde ese momento comenzó a caminar viendo las cosas que los otros no pueden ver. Quisiera que tú te enfoques un poquito más en esta parte. Sí. Y nos enseñes y nos hables cómo un hombre o la mujer de Dios en sí puede llevar su cuerpo a un nivel de que puedas alcanzar y ver las cosas del espíritu. Bueno, en primer lugar, nunca podemos tener la mente de Cristo si realmente no nos hacemos amigos de aquel que tiene la información en el cielo. Uh, uh, tremendo eso, mano. O sea, nunca podemos llegar a tener el conocimiento pleno cuando el que realmente busca la información de allá no está con nosotros. Ay, ay, ay. O sea, lo que quiero revelar es que de la única manera que puedes caminar viendo al invisible es cuando eres amigo del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que Él es quien lleva nuestras oraciones al Padre. Sí. Él la presenta y Él es quien te trae el currículo. O sea, yo analizaba algo acerca de que cuando vas a buscar un trabajo, tú pones un currículo y tú pones tu nombre. Sí. Pero aquí en nuestro país y en muchos lugares, si tú no tienes una cuña que tú simplemente pases el currículo y esa gente te la lleve al jefe. Entonces, el jefe por la cuña que tiene esa persona te da el empleo. Sí. Pero si tú no llevas un currículo por una cuña real, una cuña que sea pegada al jefe, tú no vas a recibir el trabajo. Ay, 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 ay. O sea, cuando yo miré en lo espiritual y pude ver, yo dije, pero en lo natural me está dando una evidencia de lo que en lo invisible es lo real. Tremendo. O sea, yo dije, pero entonces la gente quiere manifestar lo que no se ve sin antes conocerlo. O sea, yo dije, el espíritu funciona de esa misma manera. Sí. O sea, hay gente que quiere recibir bendiciones, pero no está frío con el espíritu. Ay, 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 ay. Tremendo. O sea, si tú no tienes una cuña, no recibe el trabajo. Si tú no tienes el espíritu, no va a haber bendición. Mmm. Porque ahora mismo no está operando Jesús, no está operando Dios. Quien está operando en la tierra se llama el Espíritu Santo. Ay, ay, ay. Por eso es que hay gente que quiere ver milagros, pero el milagro no va encajado con tu nombre. Tremendo. Porque en lo natural tu nombre dice fulano. O sea, cuando tú tienes tu nombre original, tu nombre dice milagros. Uf. O sea, Jesús no tuvo que hacer muchas cosas. Jesús simplemente oraba y la gente era sanada. Sí. O sea, Jesús se preocupó más, no por sanar, sino porque la gente fuera libre de pecado. Ay, ay, ay. O sea, cuando nos hacemos amigos del Espíritu Santo, podemos caminar al invisible. ¿Varón? Pero Moisés no cargó el Espíritu Santo. Dame Biblia, háblame acerca de eso. Lo que te quiero decir, recordando, que aunque Moisés no cargaba el Espíritu, pero Moisés recibía visitación del Espíritu. Uf. Muy fuerte, muy fuerte. Porque una cosa es tú tener el Espíritu que vive en ti, que tú le puedas hablar y decir, como dice el libro de Benny Hill, buenos días, Espíritu Santo, buenas noches. Y tú poder conectarte con el Espíritu Santo a que antes la fuerza que recibía Sansón era porque el Espíritu venía sobre él. Ay, 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 ay. Y ellos podían ver cosas sobrenaturales. Sí, sí. O sea, lo que aquí quiero revelar y irme más allá es que Moisés, aún el Espíritu, viniendo sobre él, caminaba el invisible. ¿Qué sería de nosotros que tenemos al Espíritu Santo en nosotros? Ay, 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 ay. O sea, nosotros lo cargamos. Sí. Dice la palabra de Dios, él es nuestro Consolador. Él es el camino realmente que te va a conectar al Padre. Nunca vas a ver lo invisible si no lo tienes a él. Uf. ¿Sabes qué? Hay una palabra que dice que ya Cristo, fue Pablo que dijo, ya Cristo vive en mí. Sí, ya no vivo yo. Sí, más Cristo vive en mí. Exacto. Si nos enfocamos en esta palabra que el apóstol está expresando, hay mucho de que sacarle aquí cosas espirituales. Vemos que Pablo, antes de ser un hombre de Dios, era Saulo. Era un perseguidor, prácticamente un asesino. Pero cuando tiene el encuentro con Cristo del camino a Damasco, su vida cambia. Porque entonces lo que tenía Pablo dentro salió y entró Cristo. Entonces ya no gobernaba Pablo, sino gobernaba Cristo. Cristo. Y creo que este es parte del secreto que cada hombre y mujer tiene que buscar, de que Cristo vive en él. Viva. Si Cristo habita en ti, si Cristo vive en nosotros, entonces nosotros pensaremos como piensa Cristo. Caminaremos como camina Cristo. Hablaremos como habla Cristo. Por eso fue que vemos a un Pedro, que cuando estaba detrás de Jesús, cuando lo estaban azotando, dice que lo ve a alguien y le dice, oye, tú te pareces a él. Incluso tú hasta te expresas como él. No, pero yo no. Cuando el hombre quiso defenderse, no, pero hasta habla como él. Hasta habla como él. Y se paró. Mira, tú te caminas como él. ¿Es por qué? Porque dentro de Pedro ya estaba Cristo. Y creo que esa es la llave que estamos buscando para entender, para usted poder conectarse a lo espiritual, a lo real, a lo real. ¿Verdad? Porque nosotros somos, aleluya, nosotros primero somos espirituales, antes de ser naturales. Para conectarnos a lo real, a lo que perdió Adán, tenemos que aceptar o dejar que Cristo viva dentro de nosotros. Entonces ya tendremos la mente de Cristo. Pensaremos. Por eso es que tú vas a encontrar un hombre, tú vas a encontrar un Cristo, que va a orar por una gente que esté endemoniado, con miles de demonios. Y el tipo se va a someter, los demonios se van a ir. Va a encontrar un hombre que va a orar por las lluvias, la lluvia se va a detener. ¿Por qué? Porque quien está dentro de él operando es Cristo. Y creo que esa es la llave principal de cada hombre y mujer de Dios que quiera éxito en su vida ministerial y quiera conectar al mundo espiritual. Es dejar que Cristo entre en su vida. Porque cuando Cristo entra a ti, Él se hace uno con tu cuerpo. Él se hace uno contigo mismo. Y ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Es algo tremendo. Es algo, es saborear, es decir, Cristo viviendo en mí. Cristo vive en mí. O sea, el eterno Dios, el Dios poderoso, el alfa, el omega, el principio, el fin, el hijo de los valles, el hombre de la tribu de Judá, el gran yo soy. Él habitar dentro de mí, el eterno. El poder decir, Él vive en mí. Es tener todo lo que Él tiene dentro de mí. Por eso es que ya venimos siendo, en pocas palabras, dioses en la tierra. Por eso es que Pablo, en una ciudad, vieron que hacía tantos milagros, señales. El poder decir, no, porque es que este tipo de Dios en la tierra, no es que era Pablo que estaba operando para entregarte. Tenemos que como hombres y mujeres de Dios entender siempre esto. Por más que Dios te use, por más que Dios no use, por más que te revele, tú tienes que entender que no eres tú. Por más que tú prediques tremendo, por más que tú cantes lindo, tú tienes siempre que entender que no eres tú. Es que Cristo le está haciendo contigo. O sea, hay un motor dentro de ti que te está diciendo algo así. Porque si no fuera por ese motor que es Cristo, tú y yo no hiciéramos nada. Entonces, ¿dónde se pierde el problema? ¿Dónde está el problema? Que mucha gente se desenfoca de darle la gloria a aquel que está dentro de él, llamado Cristo. Entonces, cuando dejan de darle la gloria a Dios y entienden que son superhéroes, ahí se desconectan de los que han recibido. Y creo que tenemos que tocar este tema. Es muy importante porque vemos mucha gente desconectada. Porque los aplausos, las fotos, las actividades, la mucha honra que le dan, se han desconectado y creen que lo que ha pasado es por vía de ellos. Y no le han enseñado a la gente que es porque Cristo vive en ellos. ¿Qué tú dices de esta parte, profeta? Entrando en esta parte de Pablo, creo que Pablo entendió caminar en lo invisible, yo creo por algo que le aconteció a él, aún caminando en lo natural. La Biblia registra y dice que cuando estaban apedreando a Esteban, ahí estaba Pablo. Realmente en ese acontecimiento era Saulo. Entonces, dice que él escucha cuando Esteban dice que ve el cielo abierto y ve a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Lo que realmente está revelando Esteban, está diciendo, mi diseño original, en lo natural, me están agolpeando. Pero en lo invisible, me estoy sentando con Jesús. O sea, en la primera parte hablábamos de que todo esto va a perecer y de que es pasajero. O sea, Esteban lo está revelando. Tremendo. Esteban está diciendo, a mí no me importa que tú me mates, pero yo prefiero que ya tú agarres la piedra y me des, porque en el lugar donde me voy a sentar, será mejor en donde yo estoy. Ay, 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 tremendo, tremendo. O sea, nosotros debemos de comprender y de entender que la fe conectada con el Espíritu es algo sobrenatural. Wow. La fe conectada con el Espíritu. Porque tú puedes tener fe, tú puedes tener fe, pero no tener el Espíritu. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero tú no puedes ver lo que no se ve si el Espíritu no te lo revela. Uf, tremendo. O sea, yo puedo tener fe de decir el milagro viene. Sí. Pero si no estoy acompañado, porque la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Sí. O sea, si yo no estoy acompañado del que va a ser el milagro, de nada me vale tener fe. Uf. Y tengo que, para ver la fe, tengo que ver primero en lo invisible lo que pasa. Sí. O sea, yo puedo decir, Ignacio, usted va a estar allí sentado y se va a quitar de ahí y se va a sentar allí. Sí. Pero ¿cómo? Primero tengo que verlo en lo invisible. Entonces lo materializo aquí en la tierra. Por eso la gente malinterpreta cuando Jesús dice, y habla acerca, dile esta montaña, muévese y se moverá. Sí. Y la gente en el campo, cuando uno era muchacho, uno decía, pero yo tengo fe de montaña, muévete. Y la montaña no se va a mover. Ay, ay, ay. Porque en el mundo en que tú estás, ella no recibe orden. Uf. Wow. Dios. Dios, en el mundo donde tú habitas, en lo visible, ella no recibe orden. Porque ella fue creada. Ay, 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 de lo que no se ve. Ella fue creada de lo que no se ve. O sea, tú estando en lo que se ve, no le puedes dar orden a algo que no se ve. Ay, 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 ay. O sea, para que la montaña se mueva, tú tienes que crear en la imaginación de la fe y vestirte en la dimensión de lo invisible. Es decir, montaña, muévete. Y cuando tú salgas a lo natural, la montaña, tú lo vas a ver movida. Porque no le hablaste en lo físico, sino en lo eterno. Por eso vemos mucha gente que hoy en día lo vemos caminando realmente. Y tú dices, wow, por eso tiene un flow de profeta. Pero no, varón, ese hombre está descarriado. Tú dices, no, tiene un flow de profeta. Y tú dices, pero ¿por qué? Porque es que simplemente ahora mismo me metí en el mundo de Ere y yo puedo ver que ese hombre no era así. O sea, por eso hoy en día hay mucha gente que tiene mucho ministerio, pero todavía no ha entendido su diseño original. Ay, ay, ay. Y hasta que tú no entiendas tu diseño original, y me gustaba la palabra que usted conectaba ahorita, cuando tú tienes tu nombre original en la tierra, tú puedes operar sobre lo que Dios dijo de ti. Así es. O sea, cuando tú realmente caminas en la tierra, en lo invisible, tú simplemente vas a caminar por lo que el cielo diga, no por lo que otro diga. Wow. Dios mío. O sea, hay gente que simplemente caminan y dicen, tú eres evangelista porque otro lo dijo. Sí. Pero el cielo, si no lo ha dicho, aunque otro profeta cargado de gloria te lo diga. Porque ahora mismo puede venir Juan Carlos y decirme, Pastor Ignacio, usted va a ser el próximo más grande del país. Eso es lo que esperamos. Amén. Gloria al Señor. Pero realmente, si en tu mundo tú no lo eres, de nada te vale que el profeta te lo haya dicho. Si el cielo no lo afirma. Si el cielo no afirma eso, de nada te vale. Uf. Jacob está peleando por algo que años atrás fue que se vio. Porque Jacob agarró al ángel y dijo, hasta que no me bendiga, no te va. Porque la palabra que a mí me dieron era que esta tierra iba a ser de mi generación. Ay, 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 ay. O sea, si tú no caminas bajo tu diseño en la tierra, por más brinco que dé. Usted no ha visto gente, no lo estoy juzgando. Hay gente que están predicando, se quitan el traje, golpean a la gente. Hacen eso y no pasa nada porque tú no entraste a lo invisible. Tú simplemente estás en lo visible que tú le estás dando con el saco y la gente sale. No es así. Para tú poder materializar en lo visible, lo invisible, necesitas estar conectado siempre en lo invisible. O sea, en pocas palabras, no estamos golpeando a nadie. Estamos enseñando, ayudando. Cuando yo quiero hacer, cuando Ignacio quiere hacer. Sí. Lo que yo vi que hizo Cristo. Ay. Y le resultó a Cristo. Entonces yo me convierto en una copia. Pero no va a pasar conmigo lo que pasó con Cristo. Porque lo de Cristo, él lo buscó en la revelación. Y Dios le dijo algo así, de tal forma. Cuando yo quiero hacer lo que vi que tú hiciste. Porque vi que te dio resultado. Me convierto en una copia. Copia. Y ya mi diseño original lo estoy abandonando en pocas palabras. Dios. Tú sueltaste algo muy fuerte que me hizo meditar y es sobre Jacob. Jacob fue un hombre grandemente bendecido, naturalmente hablando. Sí. El hombre donde llegaba, se multiplicaba todo, naturalmente hablando. Natural. Los animales, las ovejas. Sabemos que con, con, donde él estaba. Sí. La van. La van, las ovejas se le multiplicaron. El hombre era rico en pocas palabras. Pero él tenía un enfoque. Sí. Y no era riqueza. No. O sea, el tipo tenía un secreto. El tipo tenía un truco. Que él decía, no, es que no es la riqueza. Es que no son los hijos, no las mujeres. No es que la gente me conozca. No. No es eso. Es que hay algo más. Hay una bendición que yo estoy buscando que no es natural. No es esa. No es riqueza. Porque el tipo lo tenía. Incluso cuando se encuentra con el ángel. Dice que va con su caravana. Con toda su riqueza. Con sus mujeres. Con sus hijos. Con todo. El tipo era millonario. El tipo lo tenía todo. Incluso cuando sale de su padre. Él deja todo. Era millonario. Y más lo que consiguió. Pero no era eso. No. Él estaba buscando algo espiritual. Y es donde queremos que la gente entre. La llave. La llave. La llave. ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la llave de tu bendición? Sí. Exactamente. ¿Cómo puedo conectar con lo real que Dios tiene para mí? Tremendo. Cuando un hombre, una mujer de Dios puede conectar con lo que el cielo preparó para él. Porque es que todos tenemos un diseño. Todos tenemos una agenda espiritual. Un manual. A nosotros se nos entregó un mapa en el cielo. Exacto. A nosotros. Y ya para finalizar con esto. A nosotros nos entregó un manual. Sí. En el cielo no es el mismo manual que dice la tierra. Ay, ay, ay. Porque si tú ves tu acta de nacimiento, tu cédula. Sí. Tu cédula dice que tú eres, nosotros de aquí decimos, tú eres dominicano. Yo también. Te dice la edad que tú tienes. Sí. Te dice todo. Pero la cédula de allá arriba no dice esto. Uf. Por eso dice, anulando el acta de los decretos que eran contrarios contra nosotros. Y clavándolo en la cruz. Tremendo. O sea, lo que está revelando y está diciendo. Sí. Es que nuestra acta decía muerte. Uf. Pero ahora nuestra acta con Cristo dice vida. My God. O sea, cuando Satanás quiere venir a matarte, dice, el acta de él dice vida en el cielo. Sí. Ay, ay. El acta de él dice bendición en el cielo. Sí, sí. O sea, conecto con José. Tremendo. Dice que José vio su historia. Entonces, aquí hablo acerca de que caminando en lo invisible. Sí. La Biblia dice que José tiene una revelación, un sueño. Sí. Dice que cuando José tiene este sueño, dice que él ve que unos manojos se alzan y están arriba. Sí. Y dice que conecta. Dice, pero ustedes se inclinaban al mío. Entonces, José está revelando. José se metió a lo invisible y está viendo lo que va a ser en los próximos años. Ay, 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 ay. Entonces, por eso decía en el próximo, en el video anterior. Sí. Decía que tú, aún en lo natural, puedes ver tu futuro. Uf. Muy fuerte. José está sentado. José es un muchacho de 17 años. Entonces, cuando él le presenta la visión a su paternidad, le dice, padre, mira, tuve un sueño. Fue así, fue así. Ok, pero, ¿y qué es lo que tú no quieres revelar? Bueno, pero cuando sueña el otro, dice que el cielo, el sol y las estrellas se inclinaban ante él. Sí. Y dice que cuando se lo presenta a su padre, dice, padre, yo sé, tú estás diciendo que yo me voy a inclinar ante ti. Ay, ay, ay. Y tus hermanos. Dice, ok, eso era lo que yo necesitaba, que alguien, ay, ay, ay. Y yo acabo de recibir algo. Es muy fuerte, suéltalo. Entonces, lo que José está diciendo, entonces, lo que yo necesitaba, ya yo lo recibí. Que alguien que pueda entrar en lo invisible, me diga lo que yo voy a hacer. Ay, 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 ay. Cuando José agarra eso, José dice, lo meten en la cisterna, métanme en la cisterna. Tranquilo. Golpéenme, golpéenme, véndanme, véndanme. La palabra que yo necesitaba era que yo iba a reinar. Que saliera de tu boca, Jacob, porque tú sabes caminar en lo invisible. Tú sabes pelear por la bendición que algún día nadie creyó en ti, pero tú la arrebataste con el ángel. Entonces, José lo que está diciendo, métanme en la cisterna, que la cisterna podría tener agua y José no iba a morir ahí. Llega a la casa de Putifal, lo engaña, lo encarcela. Cuando llega encarcelado, también ahí prospera. Pero de repente, dice que el faraón tuvo un sueño y José no era intérprete, José era soñador. Alaba. Entonces, José aprendió, ay, 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 muy fuerte, que yo me puedo en un momento determinado convertir en intérprete metiéndome en lo invisible. Ay, 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 ay. Y poder ver que siete vacas flacas se comen a las otras siete vacas. Y puedo descifrar el código para que ese código me posicione en la visión que una vez yo tuve y hoy yo puedo ser rey. Dios mío, tremendo. Yo, en lo natural, puedo caminar en lo invisible. Sí. Y puedo ver que aunque nadie lo esté viendo, por eso la gente decía, pero este tipo está loco. Pero ¿y cómo este tipo lo meten a la cisterna, lo venden y al final reina? Lo que pasa es que mi historia se escribió antes de que yo la vea. Ey, aleluya. O sea, hay gente que están ahí que tienen que comenzar a mirar viendo al invisible. Sí, sabes que ya el tiempo se nos está agotando. Anoche yo estaba orando en los en vivos que hacemos en Excelencia Cristiana. Y tocaba este tema de José. Y yo decía algo que Dios me revelaba. Y era que José, mientras no conectó al cielo, no pudo ver lo que iba a hacer con él. Exacto. Vemos que su propio padre prepara un manto con su mano, lo teje. Este manto representa algo en el espíritu. Cuando él lo pone sobre José, entonces los ojos de José se abren. Y José puede conectar lo que es el mundo espiritual y puede ver lo que tú acabas de decir. José vio que los manojos de su hermano, desde aquel momento comenzó a ver cosas que sus ojos espirituales. Comenzó a ver su historia. Los manojos se integran ante los de él. Después otra visión de que el sol, las estrellas, la luna se postran entre él. O sea, el hombre comienza a ver su futuro. Me da a entender que para tú conocer lo que Dios quiere hacer contigo, primero me va a conectar a lo espiritual. Exacto. Cuando le cayó el manto que su padre le puso, el hombre conectó con las cosas espirituales. Pero tuvo revelación diciendo, esto es lo que voy a hacer contigo. Mira, prepárate porque tú vas a gobernar. Hay mucha gente que tienen, que cargan una promesa que están ahí. Tienen una palabra de parte de Dios. Quizás no la han visto cumplir, pero esta palabra se va a cumplir. Si Dios te prometió algo, él lo va a cumplir. Lo que pasa es que hay un tiempo espiritual que hay que esperarlo. Profeta, el tiempo pasa rápido. Yo quisiera que tú ores por ese pueblo que está ahí para que sus ojos espirituales se abran y puedan ver las cosas del espíritu como el tema que estamos hablando. En lo visible. Antes de orar, Ignacio, me dan unos minutos. Porque para nosotros poder hablar de un tema, tenemos que vivir ese tema. Así es. O sea, yo el sábado fui con Cristo Felaquino a predicar a una vigilia. Estuvimos allá. Y de repente cuando regreso a casa, fuimos viernes y sábado, en mí se activó algo muy fuerte. Entonces, cuando yo le tiro a Luis para venir para Excelencia, Dios me habla acerca del tema, trayéndolo invisible a lo visible. Y yo dije, pero wow, pero qué tema tan terrible. Ese mismo día estoy durmiendo en casa y de repente yo veo que yo en lo natural podía ver cuando mi madre entraba al cuarto, abría la puerta, me decía, hoy tú tienes que predicar, hoy tú vas a salir. Y yo le decía, sí, hoy yo voy a predicar. Y ella se iba. No pasaron ni cinco minutos cuando mi madre abre la puerta y me dice, hoy tú no vas a hacer nada. Y yo le dije, sí, hoy tengo que predicar en la central. Y vuelve y se va. Yo digo, no, por esto tienes que estar de locura. Cuando me despierto y estoy ahí, estoy viendo, simplemente fue rápido. Y yo veo que voy a llegar tarde porque se va a hacer un tapón. Y cuando veo eso que se va a hacer un tapón, yo digo, wow, un tapón, voy a llegar tarde. Y veo que cuando llegué tarde, simplemente estaban esperándome a mí, me pasan el micrófono y comienzo a predicar. Cuando salgo a la avenida, estoy ahí en la avenida, de repente veo el tapón, nos metimos por ahí, un laberinto que se hace en Villamella. Cuando estaba ya, simplemente yo conecto, veo el teléfono y digo, pero son las ocho y ya van a ser casi las nueve de la noche. No me van a entregar a predicar. Cuando llego, Pastor Ignacio, simplemente llegando, me dijo, te están esperando y me pasan el micrófono y comienzo a predicar. Esto no queda ahí. Y yo digo, no, me está pasando algo raro. Me estoy saliendo de lo natural y estoy viendo lo que va a pasar después. Entonces, cuando estoy en el carro y voy de camino en el carro, yo veo que hay una mujer alante que está simplemente como una pasajera. El hombre está ahí, yo le paso el dinero, cóbrese. Cuando voy de camino, yo veo que se monta otra mujer y la mujer le paga y dice, nada más tengo veinticinco. Y él le dice, y se queda callado el chofer. Cuando el chofer se queda callado, la mujer le dice, ok, mira, tómalo cien. Y él le dice, no, 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 mejor pasamelo veinticinco porque no tengo menudo. La mujer ve algo, un diseño y dice, guau, pero qué bonito diseño, me encantó. Cuando ella dijo, me encantó, esa palabra me metió en lo invisible. Y yo pude ver que la que estaba delante, nada más, el espíritu me decía, celo, problema. Y yo salgo y yo digo, guau, es algo que va a pasar ahora mismo. Cuando la mujer dice, me quedo, la mujer que estaba delante, que yo no me imaginaba que esa mujer era la esposa del hombre. Y la esposa le dijo, pero ajá, así es que tú estás, que se te monta gente, comenzó el problema, comenzó el celo. Y yo dije, guau, lo que estoy viviendo no es normal. En excelencia cristiana, Dios le va a enseñar a la gente a caminar por lo invisible, a poder ver su diseño antes de ello poder lograrlo en la tierra. Tremendo, tremendo, tremendo. Así que hoy oramos en el nombre de Jesús para que el Padre te pueda revelar lo invisible. Hoy oro ante la presencia de Dios, hoy oro ante Chávez, hoy oro ante Loín, ante Rafa, que a través de este mensaje vas a comenzar a ver lo invisible. Hoy comienzo a ver que Dios te mete en lo invisible. Yo sé que vas a escribir en estos comentarios y vas a decir, vi una visión donde yo me veía ver un milagro realizado y cuando te levantes vas a ver el milagro. Te vas a soñar viéndote predicar y a la mañana te van a llamar para que prediques. Hoy yo declaro que en el nombre de Jesús de Nazaret vas a conectar lo invisible y lo vas a materializar en lo visible. En el nombre de Jesús de Nazaret comienzo a declarar que lo que tú no veía vas a comenzar a suceder en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tremendo, tremendo, mis hermanos. Esto parece piedra, pero es maná del cielo. Sé que tu vida ha sido bendecida. Así como fuiste bendecido, también que otros reciban los que tú has recibido. Comparte este video, dale un like a este video, compártelo en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, en los estados. Compártelo en todos lados para que alguien reciba estas bendiciones. Amén. Prepárate porque viene más. Amén. Estaremos luchando, estaremos llevando a la gente a conocer el mundo espiritual. Amén, así es. A que la gente se anime. Pero recuerde que para esto ser posible hay que ayunar, hay que orar, hay que leer la palabra de Dios y acercarse y someterse a Dios. Amén. Amén. Estuvo con usted, su hermano Pastor Ignacio de la Rosa, también el ministro. Su hermano Cristo fue el área. Amén. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. ¡Suscríbete al canal!